500 dosis de marihuana les fueron incautadas a dos jóvenes en zona rural de Barranca Bermeja. Estos dos sujetos de 23 años de edad fueron capturados cuando se movilizaban en una motocicleta por el sector de Campo 16 del Corregimiento, el centro. Al practicarles un registro, les fueron incautadas 500 dosis de marihuana, las cuales serían comercializadas en el sector. Gracias a los diferentes controles que se vienen realizando al ingreso del puerto petrolero de Barranca Bermeja y en acciones coordinadas con el Ejército Nacional, mediante puesto de control en el corregimiento del centro, son capturadas dos personas a quienes se les haya en su poder un total de 500 gramos de estupefaciente, marihuana. Estas personas se movilizaban en motocicleta. Gracias a estos controles efectivos en los ingresos a nuestro puerto, son capturadas estas personas. Importantes resultados en cuanto al tema de estupefacientes. Por otra parte, en ejecución y en el marco del desarrollo de la estrategia Todos contra el Tráfico de Estupefacientes, fueron capturados en operativos de control seis personas con un arma de fuego tipo pistola y 1.215 dosis de estupefacientes. Se realizó un total de cinco allanamientos en el municipio de Puerto de Río, afectando una estructura, un grupo de delincuencia común organizado, denominado Los Locales, donde se logra la incautación de 1.200 dosis de marihuana, 15 dosis de base de coca, asimismo se logra la incautación de un arma de fuego tipo pistola calibre 7.65 con 10 cartuchos, arma que no presenta ningún tipo de documento de porte o tenencia, asimismo se incautan dos grameras y un armador para cigarrillos de marihuana. Mediante un procedimiento de registro y allanamiento a una vivienda ubicada en San Pablo, Bolívar, fue incautado un arma de fuego y 30 galones de insumos líquidos para el procedimiento de estupefacientes. En el municipio de San Pablo, Vereda, Cagüices, gracias a una actividad de allanamiento realizado por la seccional de investigación criminal, se logra la captura de una persona, se incauta un total de 30 galones de ácido sulfúrico, asimismo se incauta una escopeta. Persona dejada a disposición por los delitos de porte ilegal de armas de fuego explosivos, asimismo por la comercialización de insumos químicos controlados, utilizados para el procesamiento de la cocaína. Los capturados son dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos, donde un juez de la República de Colombia les definirá su situación jurídica. ¡Gracias!